La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Recibimos, recibimos a Luis Espíndola, director general jurídico, adjunto de dictámenes y servicios legales de la FEPADE, que informa de las denuncias presentadas y los tiempos de respuesta, y vamos a hablar específicamente del caso Coahuila. Director, le agradecemos mucho su presencia con nosotros en Contexto, le saludamos Leonor Gómez y una servidora Marcela Pámanes. Hola, ¿qué tal, Marcela? Hola, ¿qué tal, Leonor? Muchas gracias por la invitación y un saludo a tomar el auditorio. Pues, director, ¿cuántas denuncias van? Mira, actual, con corte al día de ayer, tenemos 33 indagatorias para el proceso electoral que actualmente se desarrolla en el estado de Coahuila. Ajá. Las más recientes tienen que ver con esto de las tarjetas, del lavado de tarjetas, que fue la operación que así denominaron el Partido Revolución Institucional, y la denuncia del Partido de Acción Nacional en función de la entrega de tinacos. Así es, Marcela, así es, Leonor. Bueno, tenemos el día miércoles recibimos la denuncia del Partido Revolución Institucional, como ya es de conocimiento de los medios de comunicación, presentó una denuncia en los términos que mencionas sobre la presunta distribución de tarjetas Panorte y la distribución de otros bienes o servicios en favor de un candidato. Ajá. Y el Partido de Acción Nacional presentó una denuncia por una presunta distribución de tinacos en favor de un candidato en la contienda electoral. Luis, ¿qué sigue? Se presenta la denuncia. ¿Qué hace la FEPADE con esa denuncia? ¿Cómo se da el proceso de investigación? ¿Cuándo se dan las conclusiones? ¿En qué tiempos ocurre esto? Sí, tu pregunta es muy importante y permite informar a tu auditorio con toda oportunidad sobre el proceso que se lleva por parte de la Fiscalía en la atención de estas denuncias. Mira, lo que primeramente es importante mencionarte, como tú sabes, y informarle a tu amable auditorio, todas las denuncias revisten particularidades específicas. Y con base en los hechos que nos plantean y las pruebas que nos son aportadas, nosotros desarrollamos diligencias con la simpidad de establecer qué hechos quedan corroborados y en su caso, o cuáles quedan desmentidos, y en su caso, deslindar las responsabilidades que correspondan. Cada denuncia presenta unas ciertas particularidades, ya sea por los hechos o por los delitos que se están denunciando. Llevan causas o metodologías diferenciadas y con base en ello, los agentes del Ministerio Público realizan las diligencias idóneas para averiguar, indagar sobre este tipo de hechos. Las investigaciones pueden tener diferentes causas. No puedo dar detalles de la metodología de la investigación que realizan en cada una de las indagatorias por, como tú sabes, los agentes del Ministerio Público y en materia penal, en materia penal electoral, que tiene un deber de figilo, de reserva sobre las actuaciones que realizan los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares. En ese sentido, la Fiscalía procede, con base en los datos que nos aportan cada una de las denuncias, a realizar las investigaciones que corresponden. Todo esto es encaminado con la finalidad de desmentir o con la finalidad de corroborar esos hechos que nos han puesto a consideración. ¿Cuál es el plazo que se dan como para decir, se agotaron las investigaciones, no hay nada más que indagar? No hay un plazo específico. La ley no marca un plazo para el Ministerio Público para concluir su indagatoria. Lo que sí te puedo decir es que, de acuerdo a la complejidad de cada una de las denuncias, se realizan diligencias inmediatas con la finalidad de, actualmente, en estas denuncias que ya plantean, ya se están realizando diligencias, ya se están llevando a cabo investigaciones con la finalidad de seguir un cauce metodológico y establecer, si contamos con los elementos que nos permitan, en lo sucesivo, hacer el planteamiento al juez de control que combaten las pruebas que nosotros nos encargamos de recabar, quien finalmente determina si ha lugar o no a imponer una sanción. Son los jueces, que corresponden a un poder distinto, quienes van a determinar, una vez integrada la carpeta de investigación, si ha lugar o no a imponer una sanción, y quiénes son los sujetos responsables. Recordarles, a tomar el auditorio, que la Fiscalía no persigue partidos políticos, persigue sujetos en lo individual, quienes, en lo particular, pudieran llegar a ser responsables de la comisión de algún ilícito. Estas investigaciones se integran y se plantean al juez de control en atención al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, en presencia, desde luego, de los probables responsables, y de los presuntos implicados, y con total respeto al debido proceso, a su garantía de audiencia y a su derecho de defensa. ¿En algún momento dado, y de acuerdo al delito, le pudiera costar al candidato, a la persona que se investiga, la candidatura misma? Mira, la ley general, en materia de delitos electorales, establece sanciones que van desde la pena de prisión hasta una multa, o en el caso de que el candidato sea servidor público, con una inhabilitación de dos a seis años, ¿sí? Para ejercer algún cargo público. En cuanto al retiro de la candidatura, es una facultad que no le corresponde a la FEPADE, es una facultad que le corresponde al Instituto Electoral de Coahuila, en el caso de una elección local. Y en su caso, ante las instancias u órganos jurisdiccionales, en materia electoral competentes, que sería, en primera instancia, el Tribunal Electoral de Coahuila, y en una segunda instancia, la sala, en el caso de candidatos a gobernador, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el caso de candidatos a presidentes municipales y diputados, la sala regional Monterrey. Luis, permítenos, a través de un ejemplo, poder entender más la participación de la FEPADE, el caso de la famosa bodega, donde había cobijas y despensas, y material que tenía que haber sido entregado por una emergencia climática. ¿El dueño de la bodega tiene algún tipo de responsabilidad? ¿O es la autoridad que renta la bodega, y la persona específicamente que la rentó, a la que se le sigue la causa? Mira, es muy importante también esta decisión que tú haces. Mira, en el caso que ya está difundido en la comunicación de lo del aseguramiento que realizó la Fiscalía especializada en la atención de derechos electorales, en el municipio de Torreón, lo que te comento... Bueno... Sí, escuchamos, escuchamos. Ah, sí, escucha. Ah, ok. Sí, sí, sí. Lo que te comento es que la Fiscalía realizó el aseguramiento, esto fue en el mes de marzo, y se trata de una fase intraprocesal, es decir, se planteó ante un juez de control la necesidad o la pertinencia de realizar el aseguramiento, el juez con las pruebas que aportó la Fiscalía consideró probados los elementos que eran necesarios para ordenar el aseguramiento, ordenó el aseguramiento de la bodega, y estamos en esa fase. El proceso aún no concluye, es una fase intraprocesal del proceso penal acusatorio. Como medida cautelar, es una medida cautelar que ha emitido el juez de control para evitar que los bienes, objetos del delito, puedan destinarse a un fin distinto al señalado para ello. Ajá. Y por la otra parte que me comentas, ¿quiénes pudieran resultar responsables? Pudieran resultar responsables todos aquellos que hubieran participado en la comisión de algún ilícito. En el caso que comentas, si existen elementos para establecer responsabilidad, tanto de quien... Si existen elementos para establecer que existe un delito, entonces todos aquellos que hubieran participado, incluyendo el dueño quien arrendó o quien hubiera facilitado las condiciones para el ingreso de estos bienes, o las autoridades que hubieran intervenido, o los servidores públicos que hubieran... o algún otro ciudadano que con la adquiescencia de los servidores públicos hubiera adquiescencia o tolerancia a los servidores públicos, o autorización de ellos llevar a cabo este tipo de hechos, pues se tendrán que deslindar en su momento las responsabilidades, y en su caso, al momento de plantear la acusación, en caso de darse, en caso de reunirse los elementos, pues así lo hará el fiscal correspondiente, la gente del Ministerio Público, ha encargado de la investigación. Luis, ¿hay agravantes en los delitos electorales? Sí, sí hay agravantes. Mira, un ejemplo, ya que nos dan la oportunidad de plantear ejemplos, en el caso del condicionamiento de programas sociales, se aumenta hasta en una tercera parte la sanción de la pena de prisión, cuando el condicionamiento se trata de el servidor público, o quien actúe en tolerancia o bajo autorización del servidor o servidores públicos, puede incurrir en un agravante cuando se trata del condicionamiento de programas sociales. Recordar que el delito de destinar bienes o servicios o programas gubernamentales tiene una pena de prisión de dos a nueve años, pero si se trata de condicionamiento de programas sociales, digamos que el agravante es una tercera parte adicional a esta pena de dos a nueve años, que serían hasta once años de prisión. Luis, ¿tú conoces de quien esté purgando alguna cetesia, inclusive con cárcel, por algún delito electoral? Sí, mira, qué bueno que comentas la, haces la pregunta, y es muy importante, como tú sabes, es importante hacerle mención a tu auditorio para tener la oportunidad de informarles que los delitos electorales no son graves. El hecho de que no sean, de que no sean graves no implica que no tengan una sanción. Tienen una sanción o pueden tener varias sanciones que puede imponer el juez de control, el juez, el juez de la causa. De esta manera, se puede, se puede presentar un delito de pena de prisión que puede decretar el juez de distrito o el juez de control, que lo puede, lo puede determinar. Y una vez determinado, el juez puede establecer dentro de las medidas de reparación otro tipo de medidas alternativas diferentes a la pena de prisión. Entonces, vienen trabajos a favor de la sociedad, se pueden manejar una multa, se pueden manejar cursos de capacitación, disculpas públicas, entre otras medidas que el juez ha concedido en diversos casos donde ya hemos tenido resoluciones favorables sobre, en las que sea, en las que, si bien se ha determinado pena de prisión y que los responsables han estado temporalmente en prisión, han solicitado este tipo de beneficios alternativos que también son penas, que también son sanciones y que implican el cumplimiento de la orden que el juez tenga bien determinar para el resarcimiento del daño que la fiscalía en su momento tuvo por acreditar. Buenos días, director, le saluda Leonor. Hola, ¿qué tal, Leonor? Un saludo. Dos preguntas, entiendo que son de 36 denuncias que en este momento están en indagación. Son 33. ¿Sí? ¿33? 33, sí, Leonor. Ok. Entiendo también que es a personas las que se les investiga por estos presuntos delitos electorales. Así es. ¿Hay alguna manera de saber cuáles son los partidos que han sido más denunciados? Mira, nosotros no tenemos denuncias a partidos políticos, tenemos denuncias a personas. Que esas personas puedan tener eventualmente una militancia o una simpatía por alguna organización, algún ente de interés público como partido político es esa parte, la responsabilidad político-administrativa de partidos políticos como corporaciones, como entidades de interés público, le corresponde al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Coahuila, que son quienes sancionan a partidos políticos. Nosotros, como bien señalas, perseguimos sujetos en lo individual, perseguimos sujetos que pueden tener la calidad de servidores públicos, la calidad de ciudadanos, pueden tener eventualmente la calidad de militantes, pero eso no es determinante para nosotros para la investigación. Recordar, la FEPADE investiga infilias ni fobias con total imparcialidad y conforme a derecho, dadas las características y las pruebas que se obtengan de la investigación. Tampoco realiza juicios sumarios ni tampoco absoluciones sumarias. La determinación de la responsabilidad a que hubiera lugar la realizan los jueces del sistema penal acusatorio, que corresponden al Poder Judicial de la Federación, y la Fiscalía realiza las investigaciones, integra las carpetas y en su caso formula las acusaciones que en su caso correspondan. O sea, si hay colaboración para poder llevar esto a los árbitros electorales y que estos a su vez nos den a conocer cuáles son los partidos políticos que han estado siendo denunciados con mayor frecuencia o, viceversa, los que denuncian más. Sí, claro, tenemos denuncias de diferentes actores, tenemos de diferencia de diferentes sujetos, desde ciudadanos en anonimato, servidores públicos, recordar que también, como te comentaba, militantes o simpatizantes de algún partido o de alguna coalición nos presentan la denuncia, es público cuando lo hacen público los propios partidos políticos, como en el caso de las denuncias que comentábamos al inicio de nuestra plática, el caso de la denuncia del PRI y la denuncia del PAN y todas aquellas que han sido publicadas o hechas del conocimiento público por los propios partidos políticos son las que se han venido conociendo, ¿no? Pero reiterar y es importante hacer esta decisión muy puntual de que con independencia del origen o de la pertenencia de quienes denuncian, nosotros no perseguimos a partidos políticos ni a coaliciones ni a asociaciones, perseguimos a sujetos en lo individual porque el sistema de justicia penal acusatorio señala que la responsabilidad penal recae en sujetos en lo individual no en entidades de interés público como pudieran ser los partidos políticos, coaliciones o otro tipo de asociación política. Ajá, platicamos con Luis Espíndola, director general jurídico adjunto de dictámenes y servicios legales de la FEPADE. Luis, ¿también hay autoría intelectual en estos delitos? Desde luego, autoría intelectual, mira, es que bueno, la verdad es que tus preguntas son muy precisas y muy interesantes y nos da la oportunidad de platicarlo con el auditorio. Nosotros hemos tenido en el tema de condicionamiento de programas sociales o de desvío de recursos públicos con fines electorales o inclusive con temas de turismo electoral varios casos de autoría intelectual en los que se ha generado responsabilidad en diversas entidades federativas donde a nosotros buscamos más allá de quienes están operando este tipo de acciones buscamos quienes los están instigando quienes están actuando de manera irregular con la finalidad de ir y buscar los actores intelectuales los partícipes los copartícipes en la comisión de estos delitos. Luis Teodoro Ríos te solicita que si puede ser más preciso de si alguna persona que estuviera cumpliendo sentencia conoces alguna persona que estuviera cumpliendo sentencia por algún delito electoral. ¿Por algún delito electoral? Sí. Tenemos muchísimos. Nada más para comentarte el año pasado se libraron más de 1200 órdenes de aprehensión para la fiscalía. Se tienen cientos de órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar en todo el país. Y sí, en respuesta a la pregunta de nuestro amigo del auditorio si tenemos varias órdenes de aprehensión que ya se han ejecutado, que ya se han llevado a cabo con estos resultados que ahora te comento. Muy bien. Pues Luis, muchas gracias por la disposición y por estar con nosotros en contextos respondiendo todas estas inquietudes. Luis Espíndola, director general jurídico adjunto de dictámenes y servicios legales de la FEPADE y esta historia no se va a acabar porque todavía le resta un buen rato a las campañas y seguramente ustedes estarán recibiendo más denuncias y nosotros dándole cuenta de esto al auditorio. Sí, muchas gracias. Nada más comentar que si me lo permite. Adelante. De que estamos de manera permanente en el estado de Coahuila hay agentes del Ministerio Público prestos para recibir las denuncias y haciendo recorridos en diversas partes del estado de Coahuila para atender a la ciudadanía que desee presentar denuncias estamos en el Instituto Nacional Electoral en las juntas locales y distritales estamos en el Instituto Electoral de Coahuila estamos en la delegación y en la subsede de PGR donde pueden acudir a presentar sus denuncias y comentar nada más los mecanismos de atención ciudadana en los que inclusive pueden hacer o presentar sus denuncias de manera anónima que es la vía FEPADETEL el 01800 833 7233 la vía FEPADENET www.fepadenet.gov.mx y la vía FEPADEMóvil es decir una aplicación móvil descargable lo único necesario es que tengan un teléfono Android o smartphone muy bien pues nos quedamos con toda esta información muchísimas gracias otra vez Luis Espíndola director general jurídico adjunto de dictámenes y servicios legales de la FEPADE a ustedes Marcela a ustedes el honor y gracias a tu amable doctorio por la escucha hasta luego